y el domingo contó que va porque dicen que es la maitra es la maitra dicen que ya hace unas caminatas y no se están en el mismo puesto bailando y yo no le voy a aguantar yo voy a ser la primera que me la guarde yo no le voy a aguantar y aguanta más que está dicha para bailar la verdad porque llegó ya llegó en de ellos ya todo el día dicen que les tocó ellos descansaron y ella pero dice que se puede decir toda la mañana y toda la tarde y se fue y entre ellos dijeron hablar y no se tenía como las 6 de la mañana prendieron el teléfono en vivo en san salvador bailando y dice que le gusta bailar y me dice elba cuando la conocí a 100 personas esto de aquí me dice es como que de un hombre es así que la muchacha señora no baila se enferma es que ya está el cuerpo es costumbre es como los escenitos que van a la misma ya no van se enferma va a caer en la penchi la duro holandita salía a ella a la mitad a la mitad ya me dieron mi primer leñazo ya en colorado no es que no pierde va a y a a a a a a a y ah y 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